¡Hola! Soy Bash y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 33 del manga de Shumatsu no Valkyrie. Y la verdad es que fue un capitulazo, exactamente. Al parecer en un principio solo se había filtrado que analizaríamos el pasado de Raiden, por lo cual creí que sería un capitulo relativamente tranquilo. Pero la segunda parte abarca una trama de la historia interesantísima, donde veremos un conflicto interno entre Buda y Loki, y bueno, los que se agreguen posteriormente. Y la verdad es que esto se va a descontrolar, pero bueno, ya hablaremos de eso conforme avance la review. Y ahora sí, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y el capitulo comienza, como les comenté, narrándonos la historia de Raiden, diciendo que en el año 1767, cierto día de enero, en la provincia de Shinano, algo que no era humano había nacido. Mencionándonos que en un pueblo rural, el campesino Hanemon y su esposa Ken notaron algo extraño en su hijo, ya que a pesar de casi tener tres años, él no podía ponerse de pie. Pero afortunadamente, después de una semana, el pequeño Raiden logró finalmente ponerse de pie. Así es, sus padres estaban felices ante toda esta situación, pero todavía existía un enorme problema. Así es, ya que todos los músculos comenzaron a perder el control y a comprimir cada vez más el cuerpo del pequeño Raiden. Ya que la primera vez en su vida que se puso de pie, sus piernas, sus brazos y sus costillas se fracturaron. Y esto no debido a que sus huesos fueran débiles, sino la enorme presión de sus fuertes músculos. Ya que eran tan poderosos que incluso rompían sus propios huesos. Si esto continuaba de la misma forma, la presión seguiría hasta matarlo. Sin embargo, debido a esta situación de nacimiento, fue como el destino de Raiden cambió. Por lo que sin rendirse, siguió tratando de controlar sus músculos. Hasta que debido a sus esfuerzos, sus músculos se comprimieron al grado de prácticamente crear un cascarón. Efectivamente, tenía músculos en los músculos. Así fue como logró crear nuevos músculos para tener la habilidad de moverse incluso con ellos. Para ahora sí regresar al escenario de batalla de Raiden contra Sheeva. Por cierto, un detalle adicional es que ya se reveló el color oficial de Sheeva y efectivamente es azul. Para todos los coloreos que habíamos hecho, donde era moreno, pues al parecer esto no es así. Sheeva oficialmente es azul. Y bueno, ahora sí Raiden se dispone a mostrarle a Sheeva su nueva y poderosa técnica. Golpeándose el pecho con una fuerza abismal y así rompiendo el cascarón que tenían recubierto a sus poderosos músculos. Con el objetivo de activar nuevamente aquellos músculos que permanecían dormidos. Para observar como los músculos al activarse comienzan a perder el control. Haciéndose cada vez más y más grande. Cambiando completamente el cuerpo de Raiden a una bola de músculos. Raiden estaba súper, súper mamadísimo. Todos empezaron a percatar que los músculos de Raiden estaban fuera de control. Incluso el mismo Sheeva dice que él mismo se destruiría debido a ese enorme poder. Pero entre tanto sufrimiento de Raiden vemos que dijo la frase cuento contigo. Y así es, efectivamente le estaba hablando a Prour, su Valkyria y Volunt en este momento. Cuya habilidad especial finalmente fue revelada. Y como sabemos Prour se había transformado en todos estos tatuajes y protectores del cuerpo de Raiden. Y se nos revela que su habilidad especial era contener toda esta enorme musculatura fuera de control de Raiden. Así es, en este punto se nos da relucir la increíble habilidad de Bruehild. Para coordinar las parejas entre Valkyrias y humanos. Efectivamente ya que Prour y Raiden al parecer formaban la pareja perfecta. Ya que esta le permitiría a Raiden controlar el máximo de su capacidad muscular. Algo simplemente espectacular. Para revelarnos el nombre técnico del Volunt de Raiden. El cual era extra cupular ósea super muscular. Para ahora si aclararnos todo lo sucedido. Ya que conforme Raiden estaba creciendo. El básicamente entrenó y se preparó para contener su enorme fuerza. Así es porque como se nos había comentado. Si dejaba en libertad sus músculos a todo lo que daban. Pues simplemente ellos lo matarían. Así que se dedicó a contener y comprimir la fuerza de sus músculos. Pero aún así con toda esa fuerza comprimida. Como se comenta. El seguía siendo el luchador de sumo más fuerte de la historia. Efectivamente Raiden de nacimiento tenía una capacidad muscular. Que equiparaba o superaba a los dioses. Sin embargo en este momento. Es la primera vez en que Raiden va a poder pelear. Con su máxima capacidad. Gracias al Volunt. Para finalmente mostrarnos esta nueva forma. Que se ve muy épica. Claro ya con el enorme poder de Raiden. Contenido gracias a Prour. Y de hecho se ve un poco más delgado. Pero obviamente debe tener una fuerza abismal. Y esto lo estaremos viendo próximamente en la batalla. Y la verdad es que esto se pone muy interesante. Ya que el mismo Raiden declara a Shiba que lo romperá. Incluso también podemos ver la cara de preocupación de Shiba. Ya que sabe que el enemigo al que enfrenta no es poca cosa. Aunque obviamente también Shiba tiene haces bajo la manga. Que todavía nos falta por mostrar. Pero bueno ya lo veremos posteriormente. Y la verdad este combate se pone más interesante. Como ya había mencionado podría ser un combate rápido. Pero Raiden tiene mucha más capacidad para pelear. Y finalmente tendrá la oportunidad de mostrarnos todo su poder. Pero bueno ahora si pasamos con lo más interesante del episodio. Ya que como recordaremos existía una conversación entre Buda y Loki. En ese momento Buda al parecer iba a revelar el rival de Loki. Para formar una especie de estrategia. Pero finalmente se nos dice que ese no era el objetivo de Loki. Ya que al parecer Loki tenía algunas dudas respecto a los combates de dioses contra humanos. Y se preguntaba el verdadero origen del Volunt. Así es esas armas que estaban utilizando los humanos. Y les permitían que los combates se nivelaran. Mencionando que todo el poder de dios fue detenido. Haciendo referencia a Thor vs. Lubu. También que dios fue arrinconado. Haciendo referencia a Adán contra Zeus. Y que luego dios fue asesinado. Haciendo referencia a Poseidón y a Hércules. Asesinados por Sasaki Koyiro y Jack el Destripador. Preguntándose si realmente las Valkirias tenían ese poder. Un poder suficiente para enfrentar y asesinar a los dioses. Diciendo que sin importar el poder de las Valkirias. Él supone que los dioses jamás les darían un poder suficiente para asesinarlos. Lo cual no tiene ningún sentido. Hasta que finalmente recordó la única cosa que puede permitir esos métodos. Mencionando que eso solo se puede lograr en el mundo budista. Un proceso en el cual se deposita su vida mutuamente. Para formar un loto de una sola vida. Sacando todo lo que uno tiene. Mencionando que si no se equivoca. Ese poder hace referencia a la flor de loto. Así es nos están diciendo básicamente. Que la transformación a Volun que realizan las Valkirias. Viene directamente de un proceso del budismo. Llamado la flor de loto. Por lo cual Buda claramente tiene participación en este hecho. Para mencionar finalmente lo que Loki está creyendo. Que aquel Volun no es un simple tesoro sagrado. Sino que más bien son las Valkirias. Las que están arriesgando sus propias vidas. Para permitirles a los poseedores contrarrestar a un dios. Y efectivamente Loki ya lo ha descifrado. Pero la respuesta de Buda es realmente épica. Ya que dice que la pregunta ha sido extremadamente larga. Por lo cual él solo escuchó la mitad. Así que le pide a Loki que haga su pregunta en una sola línea. Entonces finalmente Loki va directo al grano. Y le pregunta directamente a Buda. Que si él es un traidor. Mostrando una cara de maldad de Loki. Y la verdad es que Buda tampoco se intimida. Y solo contesta que qué pasaría si realmente lo fuera. A lo que Loki confirma que lo matará. Parándose frente a frente Loki y Buda. Y viendo cómo ambos expulsan una presión de poder sorprendente. Pero esto claramente no acaba aquí. Ya que posteriormente a esto. Vemos la presentación de nuevos personajes. De los cuales claramente casi ninguno importa. Excepto el dios que realmente participará en los combates. Estoy hablando de Visha Mountain. Efectivamente uno de los dioses que va a participar. Pero bueno el resto de sus secuaces también camina. Todos diciendo castigo, castigo. Todo este grupo se presenta como los siete pilares. Los siete dioses de la fortuna. Los ejecutores del cielo. Vemos cómo Ebisu, uno de esos dioses. Confronta directamente a Buda. Tratando de amenazarlo. Pero obviamente Buda no se intimida. Ante toda esta presión de una multitud de dioses. Incluso al grado de escupir el palito de paleta que tenía en la boca. Y atravesando la mano de Ebisu. Efectivamente este Buda no se anda con juegos. Y vemos que de verdad a pesar de tener una multitud de dioses frente a él. No se intimida ni un poco. Para ahora sí mencionar la orden de maten a Buda. En ese momento Loki los detiene. Pero no precisamente para lo que creen. Ya que dice que Buda es su presa. Pero Loki solo estaba bromeando. Ya que también su objetivo es derrotarlo. Y entre más mejor. Como había mencionado la actitud de Buda es épica. Ya que dice que si quieren pelear, peleen. Bien efectivamente vemos como aumenta su poder. Y están listos para iniciar el combate. Esto no se acaba aquí. De verdad este momento me pareció espectacular. Me recordó un poco a las peleas de WWE. Donde van llegando los compañeros poco a poco. Y este escenario me encanta. Ya que efectivamente llega uno de los refuerzos de Buda. Para nivelar la situación. Ya que eran muchos peleando contra el mismo. Y el refuerzo es nada más y nada menos. Que un personaje ya conocido. Sasaki Kojiro. Así es y me encanta esta presentación. Ya que se percatan de que él. No solo es Sasaki Kojiro. Sino que es el tipo que mató a Poseidon. Efectivamente Sasaki Kojiro es un verdadero dios. Y creo que todos los dioses podrían estar temblando frente a él. Al saber lo que este hombre fue capaz de realizar. Así que no es cosa de juegos. Pero bueno no es el único que apareció al respaldo de Buda. Sino que también aparece un grupo de personajes adicionales. Que no se nos había presentado anteriormente. Efectivamente aparece Okita Soji. Un personaje que me interesa muchísimo. Ya que tiene una actitud de niño psicópata. Pero al parecer también tiene un poder sorprendente. Ya que desde este punto es capaz de rivalizarse. O oponerse contra un grupo de dioses. Algo que simplemente me encanta. La verdad es que este niño está loco. Pero bueno veremos que es lo que ocurre en este punto. También sus secuaz lo acompañan. Pero la verdad es que él no impone tanto. Y entonces ahora si se forman los bandos que pelearán entre sí. Buda, Sasaki Kojiro y Okita Soji con sus secuaz. Pelearán contra Loki y los siete dioses de la fortuna. Un duelo que parece interesantísimo. Y al parecer nadie se intimida. Pero yo creo al menos a mi parecer. Que esta batalla se detendrá en algún momento. Tal vez llegue algún personaje a parar la pelea. Ya sea el mismo Zeus. Tal vez podría ser Odin. No lo sé. Pero creo que sí un personaje llegará a detenerlos. Ya que sería demasiado épico que esta batalla se llegue a desarrollar. Pero efectivamente así es como terminamos el capítulo número 33 de Shumatsu no Valkyrie. Recuerden que si quieren leer el capítulo. Está en mi página de Facebook. Ahí lo tienen en la descripción. Para que puedan leerlo completo con las imágenes. Ya que claramente yo no las pongo aquí. Porque ya saben el copyright. Pero bueno analizaremos un poco más las situaciones. Primeramente la transformación de Raiden. Una técnica realmente sorprendente. Ya se veía que Raiden anteriormente estaba muy por debajo del nivel de Sheeva. Ya que su resistencia estaba exageradamente limitada. Pero bueno todo esto era debido a que se estaba conteniendo. Ya que finalmente podrá pelear con su máximo poder. Y vamos a ver qué es lo que trae esta nueva transformación. Yo pienso que un aumento de poder y velocidad brutales. Y claramente nos falta ver cómo responde Sheeva ante esto. Y ahora sí hablando un poco más sobre la traición de Buda. No estoy seguro si él directamente sea un traidor. Porque sabemos que él también es uno de los peleadores por parte de los dioses. Así que si fuera un traidor simplemente se dejaría perder. Y bueno no creo que tenga mucho sentido. A menos de que también haya un traidor por parte de la humanidad. Y se encuentren los traidores. Pero no creo que esto funcione así. Yo pienso más que nada que Buda quería un poco de justicia. Es decir que ambos bandos tuvieran oportunidad de ganar. Así es les dio la capacidad a las Valkirias y a los humanos de enfrentar a un dios. Pero aún así las batallas siguen dependiendo de ellos y de su fuerza y determinación. Como sabemos en algún punto Buda fue un ser humano que alcanzó la iluminación. Es por eso que él debe tener cierto afecto por ellos. Y decidió nivelar las cosas. Aún así pienso que en su batalla como tal él retará al humano que le toque. Y hará que pelea a su máxima capacidad. Si es que puede derrotarlo. Aunque no creo que sea directamente un traidor como mencioné. Ahora me encanta la actitud de Loki. La inteligencia que posea. Al descubrir toda esta trama que se había planeado por parte de los humanos y las Valkirias. Algo interesantísimo su actitud. También me muero de ganas de ver su combate y ver a quien enfrenta. Y bueno la presentación de un nuevo dios. Bisha Monten. Así es este personaje no nos muestra nada por el momento. De hecho Ebisu parece ser el que más habla. Y él simplemente se queda callado. O dice castigo como el resto. Probablemente sea el más fuerte de los siete. Pero bueno aún no se nos confirma nada de este personaje. Y veremos qué es lo que ocurre con él. Al ver la aparición de Okita Souji. La verdad es que me estoy muriendo de ganas de ver a quien enfrenta. Posiblemente en este careo con dioses que no han participado. Tal es el caso de Loki y Bisha Monten. Podría ser su futuro duelo. Pero bueno ya veremos qué es lo que ocurre entre ellos. Y déjenme todas sus opiniones en los comentarios. Ya que el manga estuvo realmente épico. Esto ha sido todo por la review del día de hoy. Espero les haya gustado mucho. No olviden dejar su like y suscribirse si no lo están. Para seguir viendo estas reviews. Y ahora sí. Sin nada más por añadir. Adiós.